Jajaja Reco, 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 Reco en la venta Y no lo sé Y ahora en Barranquilla Se va a ser Jajaja Como parece que es la tierra Ya, ya se va a ser Eso quiere matar a tu carajo Y ahora en Barranquilla Jajaja Y se va a ser así Jajaja Otra Jajaja Oh por dios De fractura de los dedos de los pies Mira eso Como de verdad Wuuu Nice Wow Lo